¿Qué tal mis estimados amigos? Bienvenidos a The Basement Rock, les saluda Henry y ha llegado el momento de hablar de Avatar, una agrupación bastante controversial por sus diferentes estilos que maneja, sus experimentaciones, su irreverencia, inclusive hasta su aspecto de corpse paint, modo circense, sus actuaciones en vivo, etc. O los odias o los amas, son de ese tipo de bandas que dividen opiniones, pero que a pesar de ello han tenido un crecimiento bastante notorio en cuanto a popularidad, hay a muchos que les molesta que algunas bandas se conviertan en mainstream, sin embargo esta agrupación a pesar de que sea mainstream, tiene calidad, tiene agresividad, tiene potencia, tiene contundencia y es algo que también noto en este trabajo. Es una banda que yo ya conozco desde hace varios años, inclusive mencioné su anterior trabajo, no recuerdo de momento cómo se titula, pero lo pueden buscar la reseña en este canal si son gustosos. Bueno, este álbum titulado Dance Devil Dance salió el 17 de febrero a través de Black Walls Records, su propio sello discográfico, consta de 11 temas y tiene una duración de 41 minutos, banda originaria de Gotemburgo, de Suecia, para variar, muchas bandas de excelente calidad provienen de ese país, como de Finlandia, etc. Y activos desde el año 2001. Bueno, yo si pudiera darle un estilo a esta banda para no rompernos la cabeza tanto, sería un metal alternativo, así de sencillo. En un inicio era una banda que manejaba más que nada el death metal melódico, que sin embargo todavía lo incorporan en este trabajo, aunque no de mayor manera, como algunos otros estilos. De hecho, es tan variado y tan vastos su estilos, y cada canción suena tan diferente, que pues es difícil de identificar o de catalogar a este trabajo y a la banda en sí, en un solo cajón. O sea, es imposible. Por eso voy a tratar de mencionar algunos aspectos de ciertas canciones para dar una opinión lo más objetivamente posible, ¿no? Bueno, este, uno de los aspectos que más me agrada, obviamente, pues es las presentaciones en vivo, este Corpse Pain que utiliza Johannes Eckerström, creo que se pronuncia así, sino pues una disculpa por la mala pronunciación de un servidor. Su versatilidad vocal, su carisma como líder, con los fans, etcétera, ¿no? Eso también me gusta, no solamente las producciones, sino también sus conciertos, que al menos solamente aquí en esta plataforma de momento los he visto. Espero verlos pronto en vivo. Y, pues, esto también resulta incómodo para muchos, ¿no? Su aspecto, su especie de Corpse Pain, cosas así, toda la indumentaria que utiliza la agrupación en vivo también, así como tipo circense, pero de una manera, pues, mucho más agresiva dentro de algún aspecto, ¿no? No, sarcástico, sobre todo. Y eso se nota también en las letras y en los videos. Si no, chéquense el tema titulado Dance, Devil Dance, que da el título al trabajo, pues, precisamente pueden percatarse de lo que trata esta banda si es que no la conoces. Pues, esta mezcla de estilos es lo que hace que nazca un nuevo fan, así como que otro se retire, ¿no? Para mí, pues, es su mayor virtud. La contundencia es la marca de la casa de esta banda para mí. Aquí encuentras también la agresividad, que eso está presente, aunque de manera bromista, de alguna manera, pero está presente. Y ya no se van a lo absurdo, es decir, si existe un equilibrio aquí con ello. Y, bueno, vamos a hablar un poco acerca de cada tema. Dance, Devil Dance es el número uno. Me gusta mucho el riff, bastante poderoso y potente. Un tanto cortado, tipo, precisamente, ACDC, Ramstein, más que nada Ramstein, como que se escucha un tanto industrialoide, por así decirlo. Este, hay buenas armonías, pero sobre todo un poder guitarrero que está muy presente en esta canción. Es de las que más me agradó del trabajo y un coro bastante ganchero, con muchísimo, muy memorable, vamos. El tema número dos, Chip Moshpit. Este, va, va progresando desde Hard Rock hasta la agresividad, tipo Slipno. Más o menos por ahí va la cosa. El tema número tres es de los que más me gustó, junto con Dance, Devil Dance, titulado Ballet of the Seas, o en español, Valle de la Enfermedad. También, es más, es brutal el tema. Es un poco más cercano, precisamente, al metal, al death metal melódico. Este, con unos estribillos limpios, con un sonido electrónico y medio industrial también, sobre todo al inicio y al final y a la mitad de la canción. Y también la ejecución en la batería es bárbara, en las guitarras no se diga. Este, riffs muy, muy poderosos, muy pesados y me gustó bastante. Es de los que más me agradó. El número cuatro no me gustó mucho On The Beach. Es un poco más jugueteando ahí con algo así de funk, sobre todo en la mitad de la canción. Pero tiene un buen riff, inclusive hasta se escucha un tanto groove metal. Me recordó un poco a Sepultura, sobre todo al inicio. El tema número cinco, Do You Feel In Control? Con interrogación. Este, esta canción me gustó bastante. Es muy death metal-ed. Si dicen que esta banda no tiene agresividad, chéquense esta canción, la número cinco. Hasta tiene blast beats incluidos aquí. Y eso que la agrupación ya no incorpora tanto a este aspecto, aunque no lo ha dejado a un lado nunca. Y hasta tiene un solo bastante afilado. Muy buen tema. El tema número seis, Gora Donna Riot. Muy rock and rollera. Este, poco a poco va incrementando el ritmo. Y tiene excelentes solos. Inclusive tiene algo ahí, medio un aspecto en los coros, en las voces, medio, pues agradable, ¿no? Muy divertido, que es como un pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Algo así, ¿no? Creo que sí va el tono. Me agradó el tema. El tema número siete, The Dirt I'm Buried In. Este, muy funky también. Este, incluso hasta podría decir que es un tema rock pop. Muy pegadiza, tipo, este, hasta bailable. O sea, chéquense nada más. Esta agrupación tiene tanta versatilidad que hasta pueden hacer temas así que, repito, a muchos les puede incomodar esto y es lo malo para ellos, ¿no? El tema número ocho, Close, Deep It In Chrome. Este, no sé si se pronuncia así. Progresiva, groovy, un riff bastante pesado al inicio. Muy sencillo, pero muy, muy agresivo, muy potente. Este, y muy alternativa. Me sonó mucho a Slip No de este tema. Es por ello que les digo que a esta banda les gusta mucho incorporar diferentes estilos, ¿no? Tema número nueve, Hazmat Suite. Es rápida, es técnica y esta suena un poco power metalera en ocasiones. Tema número diez, Train. Es experimental, como la mayoría del trabajo. Es calmada y a la vez agresiva en voces limpias y también ásperas al mismo tiempo de Johannes Eckert Strong. Bueno, y el tema número once, que es el último, Violence No Matter What. Esta es una colaboración con la vocalista de Hailstorm, Lizzy Hale. Me gustó también. No tanto, no es de mis preferidas, pero tiene bastantes cambios de ritmo. Este, aunque por lo general es un ritmo pausado, pero este, al mismo tiempo es este, agresiva. Y por ahí en la letra es como una especie de alegato antifascista, ¿no? Entonces, bueno, por lo general un buen trabajo, muy variado, completamente variado. Me gustaron sobre todo los primeros temas, la primera parte del álbum. El segundo, pues, como que bajaron un poco ahí las revoluciones en cuanto a lo duro. Sin embargo, para mí sigue siendo disfrutable y es, este, casi, casi como escuchar una compilación de diferentes bandas, pero con una personalidad. Repito, para mí, en lo particular, dentro de mi opinión muy subjetiva, Avatar sí tiene un estilo identificable. Pero, bueno, cada quien sabrá su opinión al respecto y es por ello que los invito a que lo hagan en los comentarios. Bueno, de momento si era todo, muchísimas gracias. Por cierto, por cierto, antes de terminar se me olvidaba. La portada, ahí sí coincido con la mayoría, es espantosa. Es por eso que ni siquiera la puse aquí en el video. Este, si es la primera vez que llegan al video, este, les invito a que verifiquen el contenido del mismo, del canal. Si les agrada, este, suscríbanse, denle clic en la campana de las notificaciones para que estés más enterado o enterado de cuando voy lanzando un video nuevo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.